¡Yo soy Toro E! ¿Toro E? ¿De qué significa la E? Toro E, la bestia demoníaca que va sembrando el terror a su paso, durante los últimos años ha conseguido convertirse en uno de los personajes mitológicos más populares y temidos, a pesar de que hay personas que dudan de su existencia, Toro E cuenta con una de las historias más interesantes que hayan sido creadas alguna vez. Los orígenes de Toro E, se remontan a más de 100 años atrás, donde Randy Koninja Ninja Total realizó erróneamente uno de sus jutsus más poderosos, y le dio origen al Minotauro, esta criatura sanguinaria llegó a ser muy temida por la población y nadie podía frenarlo. El director Buenavibra, quien era presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, se vio forzado a tomar cartas en el asunto, consiguió reunir a todas las potencias militares del mundo, pero aún así el Minotauro no se detenía, En eso un joven barbilla roja de 18 años, consiguió con su fuerza tener una lucha a la par contra el monstruo, aprovechando que finalmente el Minotauro estaba ocupado. El ses desciende del cielo y decidió sellarlo bajo el poder del rayo, el Minotauro fue convertido en un bebé al que llamaron Francis, y todos esperaron jamás volver a ver al toro. Así que para asegurarse que el niño nunca consiguiera poderes decidieron dejarlo bajo tierra con una madera cubriendo la entrada. Lo que nadie se esperaba, es que el joven Francis sería capaz de sobrevivir durante 10 años sin comer ni tomar agua, debido a que poseía un desarrollo muy superior al de los demás niños, aún así, haber pasado tanto tiempo encerrado había hecho que su piel se vuelva pálida y no sienta ningún tipo de empatía. Al anotarse en la escuela, Francis se volvió de lejos el estudiante más poderoso, podía amenazar a sus compañeros con asesinarlos para quedarse con sus pertenencias, y esta rutina se mantuvo hasta que Dinkelberg decidió ir a darle su merecido a Francis, por primera vez, nuestro protagonista se vio acorralado, y apenas pudo hacer algo. Al día siguiente de haber recibido la mayor humillación de su vida, Francis recibió una nota escrita por alguien que simplemente se llamaba, E, la cual decía, Amigo, tú eres mucho más fuerte que eso, estás desperdiciando tu potencial, comunícate a través de, Etoro, conmigo si quieres aprender a utilizar toda tu fuerza. En lo que Francis se conectó a, Etoro, y comenzó a hablar con, Este con una de sus habilidades, atravesó la pantalla y apareció en la casa de Francis, para proseguir con el ritual este destruyó el sello del rayo que se encontraba en la remera y lo convirtió en una, E, finalmente se había desbloqueado todo el potencial, Francis era miles de veces más poderoso que antes, y comenzó a adoptar la forma de un toro, Desde ahí su nombre pasó a ser Toroe, y consiguió provocar el ambiente más caótico que se haya visto, pero había alguien dispuesto a enfrentarlo, Barbilla Roja, Este al darse cuenta de que el sello del rayo había sido destruido, no le quedó de otra que enviar a Francis a otra dimensión. En este lugar Toroe, se convirtió en el rey, y absolutamente nadie podía hacerle ni un mínimo rasguño, la única persona a la que llegó a perdonar fue Ales Obra, debido a que vio en él un gran potencial para dominar el mundo, pero como conocemos la historia es sabido que este no lo hizo. Pero según lo que se dice en Sebastián capítulo 15 versículo 4, es que la ira de una gran bestia sumada a la decepción acabaran llevando a la población a un estado de malestar eterno, haciendo alusión a que en algún momento Toroe, volverá y se vengará. Antes de terminar el vídeo, quería mandarles un saludo a JP y a Tox Sánchez, por haber apoyado al canal, en estos tiempos de cuarentena. ¡Sentáculos muy fuertes!